Amigos, hola, ¿cómo están? Adivinen qué vamos a hacer ahorita, Antonella y yo. Pues vamos a ver, ayer caché a Tim viendo un video y yo oía que estaba riéndose y luego cuando venía para acá me dijo que lo apagó. Y luego me dijo, no, 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 no lo puedes ver, no lo puedes ver. Dijo, mejor mañana, porque ya era la noche, dice, mejor mañana tú míralo. Tú lo miras y luego grabas tu reacción. Y yo, ok. Pues bueno, ya estamos Antonella y yo aquí ya el primer día de vacaciones de Antonella. Felicidades, mi amor, preciosa, hermosa. Ya que no regresa a la escuela como hasta en agosto, me parece. Entonces, pues bueno, amigos, amigas, si eres nuevo, nuevo en este canal y no nos conoces, ella es Antonella Pelucas y yo soy Sara Pelucas. Ok, pues bueno, vamos a ver el video. Este video está en el canal de mi sobrina Elizabeth Pizzi y sale ella y sale mi hermano el mayor, que bueno, se llama Miguel, pero se hace llamar Papa Tequilas. Perdón, mamá. Ok, amigos, si les interesa, ahí en la cajita de descripción, ahí está la link. Ay, Antonella les está presumiendo sus uñas. Como ya no va a ir a la escuela en este tiempo, pues se las hizo ayer y es que cuando están en la escuela no las dejan traer uñas así largas porque tocan piano y pues el violín también, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ahora sí, en cuanto salió, quiso aprovechar para ponérselas. Ok, amigos, ahí va el video. Lo voy a poner allá en la tele grande, ¿ok? Ok, ahí está el canal, Elizabeth Pizzi y luego a ver, ¿cómo le hago? Este, el que dice Papa Tequilas Recreate the Tequilas Music. Le voy a dar la vuelta a la cámara. Estoy escuchando musicita, hija. Tomando una manquita con chiquito, mire. Chiquito colorado. Bueno, I know a better song than this song. Aperte el song, ¿qué, qué puede ser mejor que rancheras, hija? This song. A ver. A ver. ¿Cuál song? ¡Ese song! ¿Y ese? ¡Ese es mi song, hija! ¡Ese song de la tequila! ¡Tequila! ¡Ey! Ya sé, para cuando vaya a visitarlo me voy a subir a la mesa también. ¿Querés les enseñaré? Bueno, espérenme, mejor. Mejor si quieren verlo, vayan a verlo. ¿o? ¡Pueses! ¡Pueses! ¡Ay! ¡Si es! ¡Ay! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues me da tristeza que ya no está conmigo, pero al mismo tiempo, Antonella me dijo el otro día, mami, piensa esto, que si no te lo hubieras traído, sí se hubiera muerto. Y pues sí es cierto, ¿verdad? Me da mucha felicidad el pensar de que, pues está vivo y que sí, se lastimó su patita al yo tenerlo aquí en este piso, pues es piso de madera, entonces piso resbaloso para él, pero está vivo. Entonces yo, si yo hubiera estado en su lugar, yo estaría muy agradecida o contenta de, hey, traigo la patita chueca o me enchoqué la patita. Ahorita también le voy a preguntar a mi cuñada a ver si, a ver cómo sigue su patita, a ver si, yo pienso que ya debe de estar un poco, un poquito mejor, porque pues ha estado pisando en tierra, ya, o sea, en terreno normal para él, ya por varios días. A mí la verdad me da mucho, mucha felicidad el pensar y el saber que está vivo por los cuidados que le dimos, pues entre todos, ¿verdad? Vamos a decir, porque Tia me ayudaba, Antonella me ayudaba, el hombre este que se lo, el que se, al que se lo dejé por, que sería como semana, dos semanas a lo mejor. También él, muchas gracias que lo cuidó y luego, pues ahí voy de chillón y me lo regresó, ¿verdad? Pero sí, amigos, lo bueno, lo bueno, lo bueno es que el bebecito está vivo y que está contento. Mire que mi hermano le compró dos chivitos, son chivitos miniaturas que no van a crecer mucho. Eso sí, son chivitos, ¿ok? Él es borrego, pero es que miren, todos, algunos de ustedes me decían, no es, no es borrego, es chivo, pero no, amigos, es que hay diferentes clases de borregos. Hay unos que tienen, pues, la lana, ¿verdad? Que tienen así mucho, mucha lana y esta es otra clase de borregos. Creo que mi papá me dijo que son como una clase de borrego montés, algo así, pero estos no dan lana. Tienen su pelito así cortito, entonces, pues, que son muy resistentes, muy tolerantes al calor, al frío, todo eso. Ya vieron ahí en el video que mi hermano anda bailando, se me hace chistoso porque, bueno, es el mayor, pero luego cómo sale con sus cosas, ¿no? Y miren, de nuevo, nada más me desperté, me peiné y vámonos. Ah, en el video también me estaba viendo esto, como estaba así, como así, como un poquito agachada. Ah, miren todos los, como rollitos que se me hacen. Voy a tener que empezar a ahorrar para que vaya, que me agarren el cuello así y me lo restiren. Ah, no, para atrás, ¿no, verdad? ¿Para abajo? ¿Para arriba? No sé, pero sí hay, sí hay unos, ah, unas operaciones, ¿no? Que hacen donde te estiran el cuero, pero no, 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 imagínense. Sabe cómo se sentirá, ¿verdad? Pero sí, amigos, pues, bueno, es normal, es la edad. Tengo solamente 36 años, entonces, ya que tenga unos 50, voy a estar bien cueruda, ¿eh? Miren, amigos, estoy en la iglesia grabando. Parece banca de iglesia, ¿verdad? No, es un sofá que compramos hace mucho tiempo en una tienda antigua, una tienda rara. Ya no existe, el otro día pasamos por ahí y ya no, ya no existe. Pero miren, el color está bonito. Bueno, a mí se me hace bonito como azulito y luego esto es como color madera. Bueno, amigos, ok, déjenles digo otra cosa. Estaba viendo el canal de mi hermanito, se llama Las Aventuras de Noé. Miren, es este. No sé si se alcanzan a ver las letritas, pero bueno, ahí dice Las Aventuras de Noé. Creo que es un poquito brillante la pantalla, a ver, a lo mejor ahí. Sí, ahí se ve mejor, Las Aventuras de Noé. Ese es el más chiquito de todos nosotros. Somos 10, entonces él es... Ya se me trabó la lengua. Él es el más pequeño y estaba mirando un video que dice El misterio de los cupones. ¡Ey! ¿Qué huele? ¿Qué están haciendo? Dice, el misterio de los cupones desaparecieron. ¿Qué pasó? Este video, miren, ese es el título. Y bueno, déjenles... ¿Por qué les estoy diciendo de este? De este video, porque no sé si a ustedes les han hecho eso. Que para su cumpleaños les dan regalos o no exactamente regalos, pero les dan cupones, ¿ok? Y papelitos hasta que la gente misma hace que dice que una hora de masaje, que masajen los pies, que no sé, diferentes cosas que te pueden dar por tu cumpleaños, pero lo puedes usar cuando tú quieras. Pues bueno, dijo Noé en este video que sus cupones se le desaparecieron. ¡Qué casualidad! ¡Ay! Que luego de repente pasó el tiempecito y se los volvió o los encontró o algo así. Bueno, estaba ahí mirando y medio editando a la misma vez, ¿ok? Pero que luego le reaparecieron y que ya estaban vencidos. Vencidos y él dice que antes, cuando se los dieron, él recuerda que no tenían fecha de caducidad. ¿Caducidad? Sí, ¿verdad? Sí, fecha de caducidad. Y luego que de repente cuando aparecieron, ¡ay! ¡Qué casualidad que ahora sí ya tenían fecha! Pues bueno, a mí me pasó algo similar, amigos, y yo sé quién fue, obvio, fue el tiempe. Me dio que para masaje, que podíamos salir a caminar cuando yo quisiera, que me iba a llevar a cenar a donde yo quisiera, un puño de cosas. Y yo cuando los miré dije, ¡uy! Súper, súper, ¿no? Bien emocionante. Entonces los guardé y pues bueno, entre tantas cosas y con tantas cosas en la mente, se le va olvidando a uno y un día que me los vuelvo a encontrar. Y luego los saqué y le dije, ¡mira, mira! Y yo bien contenta, ¿verdad? Y fui y le di el del masaje, pues yo quería masaje, aunque siempre me da masaje. Pero yo quería más masaje. Y luego me dice el tiempe, ¡no, es que ya no lo puedes usar! ¿Cómo que ya no lo puedo usar? Y me dice, ¡no, es que ya, ya se venció! Le dije, ¡no! ¿Por qué se venció? Y luego dice, ¡no, pues es que no lo usaste pronto! ¡Ay, bueno, para hacerse la larga! Digo, para hacerse las cortitas. Pues bueno, amigos, ya, según Tim, todos, todos mis cupones ya se habían vencido. Y ya no los pude usar. Entonces, les recomiendo, les mega re que te recomiendo, que si les dan a ustedes algún cupón así, de que, ¡ay, que miro! Que te voy a dar un masaje, que te voy a llevar a comer donde tú quieras y todo eso, ¿verdad? Úsenlo, úsenlo, pónganse en la mente, ok, los voy a poner aquí, donde los pueda ver, para poderlos usar. Porque si no, luego, amigos, les van a hacer lo que nos hicieron a mí, a Noesito. Que ya, ya cuando vas a tratar de usarlos, ya no te van a dejar usarlos. Entonces, amigos, ahí en la cajita de descripción les dejo la link a los videos que les dije. Bueno, nada más les dije del video de mi sobrina. Y luego también, si le dan un poquito más para bajito, ahí van a mirar que están las links de los canales de mis hermanos. Y algunas de mis hermanos, me parece. Pero bueno, ahora sí, ya los dejo, amigos. Hoy es viernes, entonces tengo un puño de cosas que hacer. Mira, Normita, ahí están las flores preciosas. Cada vez que paso por aquí las miro y me acuerdo de ti. Tengo muchas, muchas cosas que hacer. Ah, pero pues bueno, lo bueno, amigos, es que estamos vivitos, que estamos saludables y que, pues, aunque haya mucho trabajo, pues, ¿qué importa, verdad? Hay que trabajar y luego, pues, al ratito descansamos. Entonces, ahora sí, amigos, ahora sí, por segunda vez, ahora sí los dejo y nos vemos en el próximo video. Adiós, amigos. Adiós.